Estas son las mañanitas Si para ti, si claro para ti Es que hoy cumples años ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete machete Ocho, pinocho, nueve Diez O veinte Treinta Cuarenta Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta ¡Horror! ¡Felicidades! Ya estoy llegando a los setenta años Tienen que comprender eso Hoy es mi cumpleaños olímpico Porque cumplo sesenta y ocho años Igual que las olimpiadas de mil novecientos sesenta y ocho Venimos todos crudos Muchas gracias, muchas gracias Así es, hoy es mi cumplemenos Ya debo de ir Debería de cumplir setenta Pero voy para atrás Entonces estoy como les digo en el sesenta y ocho Igual que las olimpiadas ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Bueno, pues bienvenidos a este su programa Quiero vivir Yo soy el doctor Gilberto Priego Y hoy como todos los días Primero dándole gracias a Dios nuestro Señor De haber despertado Y haber despertado con bien Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida A este tu cachito de medicina Tu segmento en donde lo único que queremos Es que aprendas medicina Por el simple hecho de aprender Punto y se acabó Hoy tenemos muchas, muchas cosas para ustedes Pero como platillo principal Vamos a cocinar a Gilberto Porque hoy es su cumplemenos Vamos a diseccionar la anatomía De este cuate que está en la radio platicando ¿Se imaginan? Oigan, tengo una hernia No conocen a alguien que opere Me voy a tener que operar Híjoles A ver si en diciembre me animo a operarme Está chiquita la hernia Pero pues me tengo que operar Ni para dónde hacernos No hay vuelta de hoja Ni para dónde hacernos Bueno, hoy este día en especial Este día que es el día del cumplemenos De un, de su servilleta Aquí de su, de su humilde servidor También tenemos notas para ustedes La salud al día La ambulancia taquera ¡Ajua! Recuerdo cuando me subí Por primera vez a una ambulancia Pues claro que uno las ve Igual que muchas cosas Uno las ve en la tele Y bueno, no, 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 no Pero hagan de cuenta Comunidad de Terapia Intensiva Bueno, yo me imaginaba Acá el guau Chiquiti guau No, no, no Qué desilusión A la hora que me subí A la primera ambulancia Y yo dije ¿Y esto qué es? Hagan de cuenta Como troca de redilas Con dos bancas O sea Dije ¿Y esto qué es? No, pues jefe Pues así son las ambulancias Oiga, pero ni siquiera Para colgar el suelo No, dice usted Se lo va deteniendo ¿Qué? Le digo Y entonces Si tiene alguna situación Que se esté ahogando ¿Cómo voy a tener Desocupadas mis manos? No, no, no No pasa nada No pasa nada Creerán ustedes Y luego Ya me trepé ¿No? Me subí Y de pronto El chofer Que le empieza a acelerar Y que le toco Con el vidrio Tengo ¿Quién? ¿Me hablan? Hablan Bueno, bueno ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo está doctor? Ay amiga ¿Cómo estás? Feliz Deseándote lo mejor En este día Recordándote Que Dios te ama muchísimo Y también quería decirte Todo, todo, todo Lo que te agradezco Por existir en este mundo Te quiero muchísimo Ay Blanca Es un día especial Muchas gracias Blanca Yo te quiero muchísimo Y sabes que estoy agradecido Contigo de por vida Mi ángel rescatador Te agradezco Y de veras Te lo digo Con el corazón en la mano Muchas gracias Te crees lo mejor Todos te queremos Que pases muy bonito día Gracias Hasta pronto Ay gracias amiga Ay mira Mi ángel rescatador Blanca Tan linda Persona No, 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 no Es un ser humano Con una luz Que bueno ¿Para qué les platico? Al menos a mí Me yo En ese camino Que es Primero la reconstrucción La reconstrucción De uno mismo Porque Cuando tienes una pesadilla Como Como la que yo viví No, no, no No encuentras nada Y luego Cuando ya empiezas a ver la luz Te asustas de ti mismo Y entonces Como Como dice la canción ¿Verdad? O sea En el momento En que ves sombras No te asustes Porque es que Estás llegando a la luz Cuando estás en la oscuridad Nunca ves una sombra Porque estás en la oscuridad Pero cuando ya entras a la luz Vas a ver sombras Porque estás creciendo Y estás entrando a la luz Gracias amiga Te mando un beso Y un abrazo Amigocha Para toda la vida A ver Entonces ¿En qué estábamos platicando? Ah entonces Que le toco al vidrio ¿No? Chac, 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 chac Y yo le digo Oiga que Usted no se preocupe Primero muertos Que llegar tarde Y yo No, no, no Espéreme O sea ¿Saben lo que es que en una troca? Porque pues era como troca Con unas bancas de madera atrás Con una pobre persona Tendida ahí En una de las bancas Y yo en la otra Deteniéndole el suero Y un loco manejando No, pues ya se han de imaginar Y que le toco Y que le digo Bájate A ver Párale tantito Ah, eso sí Porque va a la ambulancia Con un socorrista No, un socorrista Adelante En la banca de adelante Casi, casi fumando El condenado Y yo digo A ver, a ver, a ver Te me vienes acá atrás No que mire Que yo que soy Te me vienes acá Y me detienes el suero Y a este le dije Me le pones límite De velocidad de 60 Y si no aquí me bajo No que usted no me va Ah, no Y que me bajo Pues Dios que te bendiga Yo me voy en taxi No, yo no puedo llegar Sin el doctor Entonces ¿Quién es el importante? A ver, a ver quién es No, no, no Ya se han de imaginar Me eché encima A todos los choferes De todas las ambulancias Cuando decían Ay, ya le toca A este doctorcito Bueno, pues ni modo Métale el freno de mano Porque este sí no deja Que le aceleren A lo que da Pero bueno Nos hicimos buenos amigos Pero No sé ahora Cómo estén las ambulancias Pero En aquellos ayeres Había una que otra Ambulancia buena Pero qué bárbaro Qué cosas ¿Y para qué dije esto? Para dar la nota Imagínate Estoy hablando De la ambulancia taquera No, no, no Si les digo Vamos a ir al primer Visturizazo Hoy tenemos invitado A mi buen amigo El doctor Ricardo Virgen Con la alegría Respuestas emocionales Vamos al Visturizazo Regresamos Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana Te entrevist estos tiend Marines A mi buen amigo Que ya cumplo menos Hoy estoy olímpico Acuérdense Estoy olímpico Bueno Déjenme les digo Rapidísimo Porque ya llegó Nuestro invitado Que es el doctor Ricardo Virgen Ya está aquí Bienvenido Gracias Ricardo Gracias Heli Una disculpa Tus redes está para reírse para reírse ni para qué sufrirlo con las lluvias, el piso mojado y ay Dios mío la gente maneja, no, no, no con una falta de educación impresionante Saray de la Colonia México felicidades al doctor Priego por su cumpleaños que se la pase súper en su día muchas gracias Saray Marta Velásquez de Valle San Isidro felicidades al doctor Priego en su día y que cumpla muchos más muchas, muchas, muchas gracias bueno, pero quedamos pendiente la nota porque ya me distraje con lo de la ambulancia yo nunca me distraigo nunca, siempre voy al tema a lo que es, a la médula ya no me vas a poner la ambulancia para poderme distraer mi buen toño no, 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 ya no porque le hago platico a otra anécdota de la ambulancia de cuando se ponchó, no, no, para qué les platico ese es acá en la carretera a Colima déjenme les digo que esta nota está interesantísima y habla de la enfermedad de Alzheimer fíjense bien y aquí tenemos un experto en emociones hicieron un estudio interesantísimo en las personas que tienen Alzheimer este artículo tú lo encuentras si quieres la referencia bueno, pues ya nomás nos dice si te mandamos la referencia en la revista Neurología Cognitiva y de investigación fíjense bien juntaron a personas con Alzheimer y les pusieron películas dividieron en dos grupos les pusieron películas tristes y películas alegres cuando salieron les preguntaron sobre la película la gran mayoría no recordaba nada más recordaba la emoción y les duró la tristeza el resto del día o les duró la alegría el resto del día pero no recordaban la película no la recordaban comparado con el grupo control en donde pues recordaban todo lo que era la película y demás los investigadores concluyeron que los las personas que tienen Alzheimer no recuerdan pero sienten las emociones lo que dice hay que tener mucho cuidado en los cuidadores la persona que lo cuida tiene que tener mucho cuidado con sus emociones de él porque es capaz de transmitirle las emociones a las personas que tienen Alzheimer me imagino y aquí tenemos un experto que nos va a ayudar que una cosa es el recuerdo y otra cosa es la respuesta emotiva que tenemos como ser humano a ver Ricardo sí fíjate que vamos a partir de este ejemplo sin hablar necesariamente de Alzheimer muchos de los trastornos crónicos y graves en donde y ubíquense en esta palabra en donde se pierde la comunicación tradicional sobre todo la verbal entran en ese contexto otro tipo de comunicaciones dentro de la psicodinámica se llaman procesos de metacomunicación es decir más allá de la comunicación ordinaria que tenemos de la verbal y la otra que regularmente reina en nuestros vínculos que es la no verbal y dentro de la no verbal están las conductas y las conductas están cargadas de emociones es muy interesante no sólo en pacientes con estos trastornos crónicos graves como son los procesos o las alteraciones demenciales sino también en la demencia precoz como en las personas con esquizofrenia que si bien no hay una comunicación adecuada integral de manera verbal o cognitiva tú le comentas una situación al paciente no te la va a integrar no te la va a asimilar de una manera como la que estamos acostumbrados para reafirmar que le llegó la idea si identifican las emociones si identifican los malos tratos por eso dijiste hay que vigilar a los cuidadores porque en algún momento ellos se desgastan tanto que consciente o inconsciente o involuntariamente empiezan a tratar mal o de manera hostil a la persona asumiendo argumentando casi justificándose que si no se da cuenta ni se acuerda lo que pasó hace dos horas ¿cómo se va a acordar de que le grite? sí sí lo recuerdan porque los procesos emocionales se registran y se retienen y se acumulan en distintas partes del cerebro que no necesariamente es la corteza que es una de las partes del neocórtex la zona más evolucionada de nosotros que es la que se altera por ejemplo en Alzheimer entonces ¿por qué pasa esto? el cerebro tú lo sabes de sobra Gilberto es maravilloso es poco lo que hemos entendido lo que hemos avanzado pero de las estructuras identificadas a nivel de las emociones son estructuras primarias lo que es en el cerebro medio a nivel de amígdalas y hipotálamo ahí es donde con los estudios de radioimagen y los estudios neurofisiológicos identifican que ahí se da el principal metabolismo de las funciones emocionales y como esto no se afecta en este tipo de enfermedades se mantiene y una de las cosas que se les dice por ejemplo a los cuidadores para vigilar atender y respaldar estos pacientes es que ellos se mantengan atendidos que mantengan un buen estado de ánimo para que lo hagan con gusto porque es una de las maneras para comunicarse con estas personas fíjate bien esto para pacientes con enfermedades crónicas ahora imaginémonos que este proceso se da todos los días con las personas que entre comillas podemos estar sanos esto se da se da más del 70% de la comunicación no verbal y dentro de esta comunicación está lo emocional y dentro de estas cuestiones emocionales y de los sentimientos que ahorita vamos a hablar de esa diferencia está la alegría el hacer las cosas de una manera armónica hace que lo demás fluya de una manera más adecuada más eficiente y más eficaz en el cuidado de los pacientes claro que eso lo tenemos presente por eso a veces se inquietan no solo las personas que cuidan a estos pacientes de la tercera edad con demencia a pacientes de la edad productiva como pueden ser con esquizofrenia trastorno bipolar y demás pero también a pacientes en las primeras etapas que es la edad infantil ¿por qué? porque los papás también transmiten y no siempre de manera verbal transmiten este tipo de comunicación a los niños y los niños van a reflejar lo mismo que están viendo van a imitar lo mismo que están viendo entonces si ves a un niño irritable inquieto distraído lo más seguro es que sea reflejo de la situación dinámica que tiene la familia muchos niños en este caso que regularmente el niño per se es feliz o es contento o se ríe con facilidad cuando eso no es la constante algo está pasando pero algo está pasando en su entorno porque es el es el síntoma principal en el niño en los adultos mayores sucede casi exactamente lo mismo porque como se pierde o se deteriora la comunicación verbal ellos también lo van a emitir así como si fuera una especie de involución tal vez por las situaciones de la enfermedad y vuelva a repetirse el mismo patrón por eso los cuidados son muy similares ¿dónde está el problema? pues en las personas que rodean a este tipo de pacientes en donde se pierde o uno descuida como médico el atenderlos y mantenerlos tranquilos mantenerlos sin síntomas depresivos y que lo hagan con gusto por eso muchas de las veces las psicoterapias de apoyo van dirigidas a los cuidadores fíjense qué tal qué interesante ¿no? porque nosotros como seres humanos bueno hasta los animalitos de acuerdo a cómo estás tú te va a responder el animalito claro claro y fíjate me dicen me preguntan algunas personas pero y los porque tratamos seres humanos y los animales sienten el concepto de emoción es una construcción humana los los seres vivos perciben perciben y te perciben por ejemplo los perros te perciben cuando andas irritable o cuando andas alegre claro que te perciben lo que interpretamos nosotros de que es que mueve la cola y está feliz realmente es una interpretación propia los que conocen estudian este tipo de seres vivos como los perros que son animales gregarios son animales sociables lo interpretan de otra manera lo interpretan de una manera primaria el perro se siente cómodo y sobre esa vamos a sobre esa base vamos a ir explicando como las teorías de las emociones estructuran ese tipo de etapas y de evoluciones de nuestras mismas emociones ay no más tema con un gran invitado el doctor Ricardo Virgen la alegría ay que bárbaro ya no quiero cumplir años miren nada más ya me dijeron que no tengo patas de gallo que tengo código de barras estás actualizado claro diviértete goza la vida vámonos a un bisturizazo Austin Texas te quiero escuchar a través del 95.1 FM Radio Mujer vamos y regresamos usted ríese de la vida ay de Gómez buen día mi doctor favorito del mundo mundial y hoy cumpleamero no cumple menos cumple menos acuérdense acuérdense que estoy de olímpico tengo 68 años dice Doc le envío una gran felicitación gracias por todo lo que nos da gracias por compartir sus conocimientos su buen humor sus experiencias y sus sueños es un ser humano excelente no se imagina vas a ser llorando ya ves ay de tan sensible que hazme el día de hoy a ver le sigo leyendo es un ser humano excelente no se imagina cuántas veces me ha ayudado sin usted darse cuenta le mando un fuerte abrazo y muchas 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 bendiciones gracias aide yo las recibo con mucho cariño esos son regalos esos son regalazas asasos que no que no tienen nombre así es y bueno también hoy muy tempranito muy tempranito pipipi ya ves como suena el mensaje o sea que no suena mucho pero alcancé a oír era mi hija entonces la parte curiosa es que mi hija y yo cumplimos este mismo día eso es bueno ese fue un regalo que nació el mismo día que es este 3 de octubre entonces cuando me dicen oye tu cumpleaños ubico el cumpleaños de mi hija que chistoso tu regalo que es mi mejor regalo a mi hija entonces así como que como que dices ay está bien tu cumpleaños Gilberto entonces por ejemplo la consulta pues yo no pues mi programa consulta porque para mí pues mi regalo fue ese pero yo lo que festejo más es el cumpleaños de mi hija a ver doctor Ricardo Virgil seguimos con esto entonces emociones alegría que es a ver platícanos fíjate bien las emociones los teóricos la proponen o definen como una reacción afectiva del ser humano es una respuesta emotiva cargada de un significado y que regularmente tiene que ser resultado de una situación o de un contexto ¿para qué? para que tenga congruencia y utilidad las emociones son herramientas válgame la analogía que el ser humano tiene al ser una persona pensante un homo sapiens sapiens el precio a pagar es que tiene que estar estructurando de una manera más compleja no complicada compleja eficaz eficiente este tipo de herramientas no solo cognitivas sino emotivas para utilizarlas en su entorno en su contexto ¿por qué? porque si bien hay emociones que los teóricos te proponen cinco básicas ¿cuál es? la alegría el deseo el miedo lo que te da la huida el odio y la ansiedad que puede ser parte de lo del miedo que es una situación como más evolucionada ¿por qué? porque nosotros ya no tenemos que escapar de león nuestras amenazas tienden a ser ya subjetivas siguen ocasionándonos a nivel cerebral las mismas reacciones que en los seres vivos a mí no me gusta decir inferiores pero así los dice la biología los cerebros inferiores y nosotros al ser más evolucionados en eso bueno lo que hizo el cerebro fue estructurar y poner en práctica herramientas más complejas para interactuar las emociones sirven para interactuar y relacionarnos ok estas emociones se dan a nivel primario lo que es en cerebro medio en el cerebro reptiliano con estas cuestiones del deseo sexual de la territorialidad y de todas estas cuestiones que en ocasiones nos hacen reír por ejemplo con los bebés dicen los estudiosos los bebés ¿cuántas veces crees que se ríen al día? 400 veces o más ¿y los adultos? menos de 10 a 15 ¿serio? imagínate la deuda que tenemos cuando científicamente y tú lo sabes ya lo has tratado y lo has leído la risa como tal es un ejercicio pero así catártico catártico es la mejor manera de relajarte tiene mucho significado dentro o a colación de lo que es la alegría ok estas emociones si las llevas en conjunto a darle un significado no solamente a emitirlas a compartirlas sino a darle un significado es decir a que cuando yo las comparto contigo y tú me regresas una respuesta ahí se cierra el circuito y entonces estructuramos algo un poco más complejo que son los sentimientos el sentimiento de felicidad el sentimiento de la misma alegría no solamente el reír ¿sí? sino una situación subjetiva en conjunto con algo cognitivo que le dé ese sentido y le dé esa trascendencia porque las emociones tienen temporalidad no puedes estar te riendo todo el día claro estaríamos en un retraso mental o no puedes estar todo el día triste porque ya lo hemos hablado muchas veces puede ser un proceso depresivo las emociones como tal son transitores pero son herramientas y solamente sirven para adaptarnos en ese momento correlacionarnos con nuestro medio sea externo o interno lo más frecuente es el externo y ya después que cerramos el circuito entonces aterrizamos en nuestra cabeza los sentimientos y ya podemos asumir ya sin tanta sin tanta transito sin tanta situación transitoria sin que sea finito en el tiempo una situación trascendente de sentimiento por eso a colación de la alegría el amor es un sentimiento puedes tener deseo con alguien que es una emoción pero cuando ya lo estructuras y lo 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 construyes y lo lo basas en una cimentación pensada analizada con conocimiento se puede volver un sentimiento dentro del deseo ya lo habíamos platicado en algún momento está el enamoramiento todas estas cuestiones emotivas incluyen a la alegría la alegría como tal es una emoción luego les pregunto a los alumnos para qué creen que sirve luego se quedan con un así con una cara de juat y les digo a ver para qué creen que sirve la tristeza y ahí es donde resbala casi todas las personas no sirve para nada doctor porque es mala entonces hay emociones buenas o malas dime una buena la alegría no no hay emociones buenas o malas la alegría como la tristeza tienen una utilidad para qué la alegría es una sobrecarga de energía lo que tal vez tú estés experimentando en estos días hoy por ser tu cumpleaños porque tiene un significado cuando te recargas de esa energía lo primero que hace la persona es repartirla por eso yo no he encontrado a alguien a menos que esté en un psiquiátrico que se ría solo nadie se ríe en un rincón trata uno de compartirlo para que esa recarga de energía al compartirla mejore tus relaciones interpersonales para eso es nadie se contiene las cosas a menos que tengas en la niña es un proceso represivo si tus papás empiezan a reprimirte las las manifestaciones emotivas porque niño deja de estar gritoneando niño deja de estarte riendo niño ese tipo de represión hace que en el adulto empiezas tú a ponerle letrero de que hay emociones buenas o malas no las emociones tienen que expresarse evidentemente tienen que ver con la personalidad y con el carácter porque hay personas más efusivas hay personas más intensas hay personas menos intensas pero tienen que salir tienen que manifestarse en su momento si no se manifiesta en su momento si no se manifiesta la alegría en su momento para que tenga congruencia da problemas cualquier emoción que se reprima y en este caso la alegría junto con la manifestación física que es la risa que es el estarte moviendo que es su parte más medular de la alegría te da movimiento hace que los vínculos sociales se vuelvan más efectivos te vuelves más certero más atinado que les parece que interesante bueno pues así es este programa pero tenemos que ir a un bisturizazo nuestros teléfonos 3122-1190-3647-1883 y ya está nuestro chat ahí abierto desde hace rato ahí están Edith Aide Amigochas del chat vámonos ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir bueno tenemos Edith ya se hola Edith dice buen día doctor saludos feliz cumpleaños doctor mis mejores deseos para usted hoy y siempre que Dios le permita cumplir muchos muchos años más llenos de amor y salud le envío un abrazo muy fuerte gracias Edith te mando también un abrazo Marta de Balcones de Huentitán felicidades al doctor Priego en su cumpleaños que la paz increíble y felicidades al invitado el doctor Virgen Ricardo Virgen que buen tema Lourdes de Paseos Universidad felicidades al doctor Priego nos hace el día con sus chistes y su risa que cumpla muchos años más Ana Valenzuela a través del Twitter o del Twitter del Twitter luego tengo que decir guarache para que se enderece la trompa la lengua doctor muchas felicidades en su día y que Dios lo guarde Rosalba dice de Loma Bonita yo cuido una persona de la tercera edad a ella le di un derrame cerebral la cuido y la atiendo pero ella se enoja cuando la tengo que asear o le digo algo por su bien y no sé cómo puedo tratarla ella piensa que lo que le digo es por regañarla qué se puede hacer en estos casos interpretación que evite las interpretaciones no es que se enoje por lo que lo hace independientemente de la respuesta que tenga su familiar enfermo que lo haga con gusto es más que la bromee no importa que la reacción al inicio sea de enojo de rechazo poco a poco las personas si repiten la acción emotiva de una manera adecuada alegre con gusto van a empezar a percibirlo y luego se tranquilizan pero no personalizarlo ni interpretarlo como es que ya me hizo una mala cara o me aventó la mano y ya se enojó conmigo realmente en estos casos los pacientes con procesos demenciales están parcialmente desconectados entonces lo que los estímulos que sienten lo sienten a veces de manera hostil y lo primero que hacen es un rechazo pero no es porque se lo haga ella entonces ahí sí convendría por ejemplo que tuviera una asesoría psicológica para cómo ir tratando con estrategias más efectivas a su paciente ella la que llamo ella la que cuida esto me recuerda aquella famosa película del padrino cuando Michael el hijo cuando Michael la primera la original cuando Michael el hijo tiene el papá le dice cuando yo muera y afiances tu poder tus dos brazos derechos el que te diga que tengas una cita con el otro mafioso del otro barrio ese te va a traicionar y dicho y hecho llega uno de sus brazos derechos y le dice ya te conseguí una cita con el Tataglia y entonces para que tú te entrevistes con él y te va a garantizar de que todo va a estar bien y él se da cuenta que él es el traidor y lo manda a matar y cuando lo agarran para llevárselo a matar voltea y le dice discúlpame Michael no es un asunto personal o sea es business son negocios igual aquí es tu te boicotearon no 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 que pastelote de gelatina que bárbaro muchas gracias no les voy a compartir gelatina ni crean no 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 esta gelatina es para mí ay vean que hermosa gelatina que bárbaro hay muchas gracias muchas gracias muchas muchas gracias de todo corazón estoy olímpico 68 años son los que cumplí gracias no y con los cuidados de Tania que aquí está pues miren veanme re joven muchas gracias muchas gracias muchas muchas gracias ahorita no 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 que lo partimos ni que nada ahorita lo guardo en el refri y no me lo llevo nada aquí no se comparte soy egoísta como yo solo igual aquí no en este tipo de relaciones no o sea no lo tomes como un asunto personal porque porque el vínculo ya que se tenía ya se acaba hay que hacer otro tipo de vínculos de los que no estamos acostumbrados que es el emotivo y en este caso lo más seguro es que esté poco acostumbrada a esto la persona que habló como cuidadora y tiene que adiestrarse para eso requiere una asesora de psicología que le des esas estrategias esas herramientas si lo puede hacer y que esté consciente de que no ningún rechazo es personal en esa situación entonces les digo a las personas y a los pacientes la única persona que te puede lastimar es aquella que te conoce y uno mismo que lo permite pero solamente personas allegadas te pueden afectar de alguna manera cuando la persona ya empieza a entrar en demencia difícilmente está conectando de que sepa quién eres entonces por eso hay que evitar esa personalización de es que está enojada o enojado conmigo no el asunto es que tú no te sientas molesto o incómodo con reacciones que a veces no te quedan claras el cuidador debe mantener ese gusto esa entrega por eso se les pide que sean cuidadores estrechos que conozcan bien al paciente que interesante Marcia Marcia Valdés de Chapalita felicidades al doctor prego que cumpla muchos años más gracias Angelina Cardiel Cardi no lo entiendo muy bien 63 años Jardines del Rosario Guadalajara felicidades al doctor es muy generoso y espero y disfrute su día y su programa dure muchos años más muchas gracias por estos muy buenos deseos se los agradezco de corazón entonces nuestras emociones nos permiten la interacción con las demás personas no hay buenas o malas son emociones que tienen también catarsis tienen forma de por ejemplo me quiero imaginar que es bueno una dosis de tristeza para que te metas a ti mismo para que te pongas a pensar reconstituyas y veas donde estoy situado donde estoy planeado mira regularmente la tristeza aunque el programa es para la alegría la tristeza es solamente un evento o una reacción ante una pérdida cuando tienes una pérdida en el en tu camino en el andar les pongo el ejemplo como cuando vas en carretera y luego te encuentras un tope tú esperas que a 100 metros antes del tope algo te avise ¿no? claro porque luego se irrita uno si hay un letrero lo primero que haces es desacelerar ¿por qué? porque el camino no va a seguir igual hay una pérdida de continuidad cuando hay una pérdida en nuestro caminar en esta vida cuando hay un cambio de dirección cuando el plan se pierde y hay que modificar el camino puede haber una tristeza se te pierde la cartera te roban el celular algo pasa que te cambia la jugada puede haber una expresión de tristeza y es normal y es útil e indispensable porque te tiene que hacer que como tú dices reflexiones lleves las cosas como más tranquilas veas donde estás y vuelvas a arrancar eso es la tristeza la alegría como dijimos es una sobrecarga de energía que nos encanta compartir la ansiedad o el miedo sirve para protección ¿para qué? para que algo que potencialmente te pueda dañar lo anticipes y lo resuelvas o no te pongas enfrente del toro válgame la expresión las emociones tienen esa utilidad el problema cultural y socialmente muchas de las ocasiones desde chicos no aprendemos o no nos enseñan a utilizar estas herramientas en tiempo y forma las utilizamos de manera incongruente o las utilizamos de manera anticipada y no funcionan o las reprimimos y nos tardamos y luego las sacamos a los tres días y no funcionan tampoco entonces eso es lo que provoca y genera muchas de las veces las consultas en psicología y psiquiatría ¿cuál es nuestra función o qué es lo que hace un terapeuta un psicólogo un psiquiatra lo que intentamos hacer es tratar en la medida junto con el paciente de restaurar y hacer congruente esas herramientas ¿para qué? para que tú aprendas a utilizarlas en tiempo y forma en el momento en que se requiere no después ni mucho antes porque si no no estás en el presente en el aquí en el ahora y eso significa estar más consciente de ti ¿para qué? para que estos momentos que tú estás disfrutando y lo compartes porque es tu cumpleaños lo percibas de manera plena y que esa alegría logres encauzarla de una manera adecuada y efectiva para que al final del día digas es que si me hicieron el día y eso da un proceso de satisfacción un estado de plenitud para eso es tan importante las emociones ¿qué les parece? que interesante el tiempo se fue rapidísimo Guillermina Peralta felicidades al doctor Prío que cumpla muchos años más y que se la pase increíble gracias María Ortiz de la Colonia 5 de Mayo felicidades y le mando un abrazo muy fuerte y que cumpla muchos años más y que Dios lo bendiga hoy y siempre muchas gracias el tiempo se nos fue rapidísimo Ricardo muchas gracias Gil felicidades por tu día felicidades por este y por los que vengan y ya lo sabes este es tu mejor regalo la gente que te estima así es yo lo sé y tantas muestras de tantas personas gracias los quiero mucho el tiempo se fue rapidísimo ahí estuvo el buen Toño en los controles Jessy en el teléfono César en cámaras Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción que Dios los bendiga